La piel del párpado y de la región periocular es una piel muy fina, es por ello que los primeros signos de envejecimiento los vemos precisamente en estas zonas, en las primeras arrugas, el exceso de piel, las bolsas en los párpados y dan una apariencia de un párpado caído, una mirada triste, una mirada cansada. La cirugía de blefaroplastia es la técnica que permite eliminar el exceso de piel en los párpados y las bolsas presentes tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Es la técnica más usada para el rejuvenecimiento de la mirada. Está indicada en aquellos pacientes en los que por el paso de los años presentan cambios en la región periocular, pero también en personas jóvenes que por razones hereditarias presentan estos signos de forma precoz y además en pacientes de mediana edad que presentan el síndrome de blefaropalacia es una inflamación y edema recurrente de los párpados que con los años lleva a cambios en los párpados que hacen que estos pacientes demanden la cirugía. Como oftalmóloga oculoplástica insisto siempre en decir que la función más importante de los párpados es la protección del globo ocular. Por eso cualquier cirugía que hagamos sobre los párpados tiene una repercusión sobre la superficie ocular, sobre el globo ocular e incluso sobre la visión. Por ello siempre antes de una blefaroplastia haga una valoración oftalmológica que incluya o descarte la presencia de ojo seco u otras alteraciones de la superficie ocular. Además la presencia de malposiciones palpebrales que coexisten con el exceso de piel, entre ellas las más comunes la tosis palpebral, el ectropion y en estos pacientes hay que decidir si se hace solamente una blefaroplastia o es necesario hacer una intervención de la corrección de la mala posición del párpado asociada a esta cirugía. La cirugía se hace con anestesia local siguiendo siempre las líneas naturales de la piel para evitar cicatrices ankiestéticas. Es una cirugía ambulatoria, no requiere hospitalización, el paciente regresa inmediatamente a su domicilio al terminar la intervención. No es dolorosa, no es molesta y los cuidados posoperatorios los puede hacer el paciente en el mismo domicilio y él, el mismo. En realidad, en relación a los riesgos, es una cirugía que entraña pocos riesgos reales. Si se realiza por profesionales expertos en cirugía palpebral y conocedores de la anatomía palpebral y de la función del párpado. Esto nos garantizará que podamos hacer blefaroplastias de forma segura y eficaz para el rejuvenecimiento no sólo de la mirada sino del rostro en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!